Los trabajadores de recursos hidráulicos en Granma clausuran su jornada en ocasión del 58 aniversario de la fundación del organismo, creado en el año 1982 por idea del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, los programas hidráulicos no se detienen. Entre las grandes inversiones acometen la construcción de la planta potabilizadora del municipio de Giza para beneficio de una población de más de 20.000 habitantes y el tanque apoyado de Barrio Azul para el almacenamiento de agua para los pobladores de la zona norte de Bayamo. En el informe presentado se destacan las principales acciones de impacto hasta esta etapa del año, donde destacan las labores de mantenimiento de la empresa de acueducto y la sostenibilidad de la infraestructura garantizada por la empresa de aprovechamiento hidráulico. Fueron reconocidos cuadros con cinco años de trabajo ininterrumpidos en la delegación, con loable desempeño en sus funciones. También empresas, entidades y trabajadores destacados en el enfrentamiento a la COVID-19 que hicieron posible la mejor atención a los centros de aislamiento, a la producción de alimentos, así como a la sequía y a la estabilidad del servicio como garantía de la higiene personal, del hogar y de los centros de trabajo. Estimulada la empresa de acueducto y alcantarillado como la más destacada en la provincia en el proceso inversionista, los mantenimientos y las mejoras en la prestación de servicios al pueblo. Reconocimiento especial del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, recibieron los trabajadores hidráulicos que garantizan el agua como recurso vital para el desarrollo del país, el beneficio de la sociedad, su conservación, control y uso adecuado. Elena Lienz, en directo. ¡Viva! ¡Gloria! 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 ¡Gloria!